¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. WordZoom aparece en una lista de personas y organizaciones peligrosas filtrada recientemente de una colección de documentos internos de Facebook. La lista negra de Facebook, que incluye a cientos de artistas musicales, fue publicada en su totalidad por Intercept, quienes aseguran que la Junta de Supervisión Interna de Facebook recomendó que se haga pública la lista de organizaciones y personas peligrosas en agosto. Sin embargo, Facebook a último momento optó por no hacer pública su lista. También se publicó un documento de política asociado, creado para ayudar a los moderadores a decidir qué publicaciones eliminar y qué usuarios castigar. La mayoría de los actos musicales de la lista DIO de Facebook parecen ser bandas de poder y supremacía blanca de todo el mundo, muchos de los cuales tienen su sede en Alemania y Europa Occidental. WordZoom figura como una banda de odio en la lista DIO de Facebook, probablemente debido a las creencias políticas y sociales de Barbie Kerness. También se incluyen las bandas Screwdriver, Bunker 16 y Dark Tool, entre muchas otras. Si querés ver la lista completa, te la dejo en el comentario fijado. Los artistas musicales se pueden ver a partir de la página 27. Barbie Kerness fue declarado culpable de incitar al odio racial en 2014, después de atacar a musulmanes y judíos en su blog. Bykerness recibió una sentencia suspendida de 6 meses y una multa de 6.400 libras esterlinas, equivalentes a 7.400 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!